La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Desde Miami. ¿Cómo es? Baby, let's go. www.305media.tv Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tenemos toda la colección de los programas de Gerencia para Todos desde el año 2006. Y también queremos dar contestación a muchas personas que están interesadas en nuestros cursos. Toda esa información también está en nuestras redes sociales y pueden escribir a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com Gerenciaparatodosya.gmail.com Quiero mostrarles también la revista Gerencia para Todos que está en nuestras redes sociales. Aquí tienen infinidad de artículos referidos al marketing digital, sobre todo, todo lo que corresponde a la digitalización. Y también la revista Acción Empresarial. Esta revista sí tiene casos de negocios de nivel medio y nivel alto para que desarrollen sus emprendimientos con muchísimo vigor. Pueden bajarlas gratuitamente, como decimos aquí, gratis cueste lo que cueste. Queremos agradecer a muchísimas personas que nos escriben a través de nuestro correo. Gerenciaparatodosya.gmail.com Y nos han pedido temas tecnológicos, sobre todo el tema de la digitalización que ya estamos obligados todos a realizar, sobre todo en este año 2020. Porque sí, tuvimos que digitalizarnos. Por eso hoy vamos a conversar con la doctora Milagro Zanoja. Bienvenida, doctora Milagro Zanoja. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás tú? Y vamos a conversar con Milagros en nuestra sección Tecnología para Todos. ¡Gracias! 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 Efectivamente, tecnología para todos. Bienvenida, Milagros, a Gerencia para Todos. Bueno, vivimos en el futuro, por eso usamos esas imágenes aquí en Gerencia para Todos. Muy elocuentes, realmente, y sobre todo hoy en día, que como comentaste, estamos cada día más en una transformación digital, porque si algo dicen las empresas que llevan toda la parte de estadística, como IDC o como Garner, lo dicen muy claramente, está acelerado toda la transformación digital, lo que las empresas habían planificado para dentro de dos, tres años, lo están realizando ahorita, porque, como ves, todos estamos de forma remota haciendo nuestras labores profesionales. Sí, bueno, nosotros tenemos muchísimo interés en este tema y, sobre todo, abordarlo de una manera profesional. Milagros, la primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo reconocer a un verdadero profesional en marketing digital? Tiene que ser una persona que entienda perfectamente cómo utilizar este medio como medio de comunicación, de atracción, de deleite a su cliente target, aquella audiencia con lo cual él va a llevar o ella va a llevar la iteración. Tiene que conocer muy bien de las métricas, porque no es de generación de contenido. Porque, al fin y al cabo, cuando nosotros hablamos de social media, hablamos de establecer esa relación a largo plazo con nuestra audiencia a través del mundo digital, generándole valor, generándole un deleite. Y eso normalmente se hace a través de contenido. O sea, tienes que saber qué clase de contenido debes generar para que realice ese clic con tu audiencia. Tienes que conocer cuáles son las diferentes social medias que a esa audiencia le gusta. Tienes que saber su horario de que se sienta a buscar esa información o a buscar información. Tienes que entender muy bien esa audiencia. Entonces, tienes que tener la habilidad, no solamente del marketing tradicional, de saber cómo generar todo el interés que puedas tener con tu audiencia, sino de utilizar toda la parte analítica. Porque, si bien se dice, y eso es un estudio que la gente de Proud Social dice, y dice que solamente el 56% de la gente de marketing realmente utiliza mediciones a la hora de poder entender si lo que está haciendo lo está haciendo bien o no. Entonces, tiene que ser una persona de generación de contenido, ¿verdad? Con una buena creatividad, pero tiene que tener una combinación de análisis para poder entender, ¿ok? Que la audiencia como tal y poder proveer la información. Y eso es una parte que nosotros consideramos muy importante. Porque no solamente, mucha gente dice, como comentabas tú, yo soy un experto en social media. ¿Por qué? Porque posteas a cada rato. No es la cantidad de posteo, es la calidad del contenido y la audiencia que logras obtener por ese contenido. Porque yo puedo estar posteando cosas que no es de interés para mi audiencia. Entonces, no estoy logrando mi objetivo final. Que acuérdate que hay varias cosas en las cuales uno puede medir y puede usar social media. Desde un punto de vista, desde conocer y posicionar la marca, como este simple y llanamente, porque yo deseo, y lo dicen también las estadísticas, normalmente es para incrementar lo que es brand awareness o para incrementar el tráfico en la web. Pero también hay cierto porcentaje que es incrementar las ventas. Que muchas veces nos olvidamos de esa parte. Sí, hay varios, yo quisiera hablar de esas métricas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de optimización de las búsquedas, ¿no? El CEO o temas que tienen que ver con la generación de leads o de los funnels. Yo quisiera que nos pasees por todas estas opciones y métricas que existen, sobre todo para guiar a los emprendedores que están buscando formas de optimizar esto, geolocalizar sus ofertas, ¿no? Ok. No solo geolocalizarlas, sino también colocar esas ofertas de modo, vamos a decirlo así, psicográfico. Es decir, bueno, yo, por ejemplo, voy a vender dulces, voy a vender una bebida para la salud y necesito un target psicográfico. Personas mayores, por ejemplo, de 30 años, preocupadas por su salud y que residan en el área de New York, por ejemplo. Entonces, esa oferta, a través de social media, uno puede, vamos a decirlo, segmentarla y llegar específicamente a esos segmentos. Quisiera que nos guiara cómo puede un emprendedor lograr esto. Ok. Fíjate, te voy a, te lo voy a trabajar bajo dos aspectos. Un aspecto a nivel de para qué usamos la social media y el otro aspecto es cómo podemos usarla justamente para la parte de emprendimiento que me estás hablando, ¿ok? Sí. Podemos usar social media, como te dije antes, para incrementar el drag awareness, para incrementarle el tráfico, para crear una audiencia, crecer la audiencia de tu marca, ¿verdad? Para promover algún contenido porque quieres incrementar la comunidad o porque quieres manejar, direccionar ventas, ¿no? Que es un poco lo que tú me estás comentando. Exacto. Al final. Te doy un ejemplo. Por lo menos la gente de Hewlett Packard, y hay un escrito sobre eso, ha llegado a utilizar social media para trabajar con sus retails en diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, utilizando lo que tú estás hablando de la parte justamente de localizable, saben especialmente por los IP address, ¿verdad? Pueden saber dónde están localizados esos clientes. Si alguien muestra un interés, inmediatamente les sale el mensaje donde lo está direccionando, ya sea que esté en Facebook, o ya sea que esté por la web, o ya sea que esté por Instagram, o ya que sea por cualquier social media que yo esté trabajando, me va a salir, ¿verdad? El anuncio para que vaya a buscar el producto a la tienda que está más cerca de mí. Exacto. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy logrando direccionar el público a mi tienda, este, mi retail store. ¿Qué puede hacer otro emprendimiento? Y te doy otro ejemplo, este, que hemos trabajado, que es el productos para piscina. Sí. Podemos saber específicamente dónde son los sitcoms donde hay mayor población de casas con piscinas. Entonces, si yo tengo esa información, lo cual se encuentra y se busca, yo puedo generar, ¿verdad? Este, advertising en Facebook que me diga, yo lo quiero a tal hora, porque sé específicamente que esa audiencia, como dices tú, que está entre esta edad, se sienta a conectarse en Internet a tal hora. O sea, yo quiero que a tal hora en ese sitcom me saques este mensaje. Con eso estás logrando capturar y ser más efectivo. Entonces, estás logrando ir directamente a tu target como tal, ¿ok? No solamente llegaste a una segmentación, sino especificaste el pedacito de tu sitcom para que tú vayas a generar. A ti no te interesa mandar un advertising hoy en día genérico para todo Estados Unidos. ¿Qué hago yo en Alaska, verdad? Sí, este, no tengo piscina. O sea, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mis recursos. Yo me voy a ir al estado de Florida, sobre todo a Corral Spring, donde ahí sabemos que hay más piscina, o me voy al estado de Texas, o me voy al estado, o sea, a California, que son los estados que tienen más piscina. ¿Ok? Entonces, soy específico y tal. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, primero estoy delimitando y definiendo cuál es mi buyer persona, quién es mi cliente ideal, cuáles son esas características demográficas, sociales, etcétera, que las puedo tener y definirlo. Y hoy en día tenemos todo lo de census, tenemos toda una cantidad de data en la internet que nos puede ayudar a poder cementar y poder llegar específicamente con nombre y apellido a la persona con la cual queremos llegar. Entonces, podemos ser tan específicos, entonces vamos, cementamos, como dices tú, voy atrayendo y voy con el mensaje específico con lo que sabemos que la gente necesita a la hora que necesita bajo el medio que está utilizando. Ya sea que use Facebook, que use Twitter, o use Pinterest, Instagram, o si estamos hablando de la parte profesional, que use LinkedIn. Entonces, son muchísimas las que nosotros, o YouTube también, podemos tener otro canal donde vamos muy específicamente también. Ahora, yo puedo integrar, son preguntas que nos han llegado, yo puedo integrar a través de qué aplicaciones o instrumentos la compra, por ejemplo, de esta publicidad, hablando de que yo voy a comprar por vistas en determinada red social para mi producto, segmentado, etcétera, etcétera. Sí, bueno. Y necesito algunas suites para ello, ¿no? Para que hay muchas que integran eso, hay unas que ya existen, no sé si podrías guiarnos en eso. Ok, fíjate, podemos hablar de que lo podemos, tenemos la gente de Google, ¿verdad? Que tiene toda la parte de integraciones, ¿verdad? En lo cual nosotros podemos utilizar todo lo que nosotros podemos colocar bajo el término de CRM, ¿no? Sí. Y ahí tú puedes llevar y entender cómo están, dónde están los contenidos, en qué información están generando y cómo puedo yo hacer mi plan de advertising, ¿verdad? Para exactamente mi mercado target. Si estoy hablando desde ese punto de vista, si quiero hacer una estrategia más de email marketing, que también es una de las herramientas que se utiliza mucho en lo que es B2B también, o yo puedo hacerlo con diferentes suites, yo puedo irme con la gente de Hotspot, ¿ok? Que es muy buena en generación de contenido, yo tengo también la gente que Salesforce, ya si me voy a un producto más robusto, que también puedo hacerlo, o puedo irme con productos también que son las que llaman versiones gratuitas bajo ciertas expectativas, como puede ser un MailChimp, ¿ok? Sí, yo por cierto, mira, por cierto, que aquí tenemos un lema, gratis, cueste lo que cueste. Está bien. Eso me gusta. Bueno, están los que llaman free premium, o sea, que justamente son, vamos a decir, características de uno de estos sistemas robustos que nos permiten a nosotros con nuestras empresas tener ciertas características y trabajar la parte inicial y ir creciendo a medida que nosotros vemos que nos necesitamos, ¿no? Y eso es muy importante, hay muchas certificaciones y yo le digo a la gente que está interesada en esta área, que además en marketing es la tendencia, o si uno no conoce esta área, no está robusto, como quien dice, para el mercado. Hay muchas de estas compañías que hoy en día te proveen certificaciones gratuitas, que yo creo que es muy importante, si todo, sobre todo ahorita estamos teniendo gente que quiere renovarse, ¿verdad? Porque entendemos que todo este mundo nos cambió, entonces yo creo que es momento de adquirir nuevos skills y que nos permitan a nosotros posicionarnos competitivamente, ¿no? Y ahí, diría yo, aprovechen de todas estas bondades que existen hoy en día para mejorarse. Pero hay algo también que hay algo que también observamos todos como consumidores o posibles consumidores es que, bueno, que estamos siendo bombardeados porque estamos targeteados, ese término, discúlpenme el término, estamos targeteados y llega el momento en que ya rechazamos eso, es decir, cuando a mí me aparece una publicidad inclusive de algo que necesito, y me aparece con cierta insistencia, etcétera, ni la veo. Entonces hay un tema que tiene que ver con el contenido que tú has mencionado, necesitamos atraer a esos consumidores, posibles consumidores de una forma amigable, atractiva, porque muchas veces no vemos la publicidad. A mí me ocurre en YouTube, yo estoy viendo o estoy buscando un contenido en YouTube que puede ser este mismo tema, coloco digital marketing, lo busco, entonces me aparece primero una publicidad relativa al tema y me da la opción salta este comercial y lo salto. Entonces ese señor, ese anunciante perdió ese dinero conmigo y así con muchísima gente, es decir, también se genera mucho rechazo a la publicidad digital, eso lo observo también, hay que tener cuidado con eso. Igual que en una búsqueda de Google, mucha gente rechaza las primeras apariciones que sabemos que son publicitarias y la gente se va a lo orgánico. Entonces, ¿cuán efectivo al final es esa publicidad, o vamos a decirlo, inscrita dentro del marketing digital? Porque mucha gente la brinca, es decir, son obstáculos que la gente va brincando. Tiene que ser algo muy atractivo o algo que cautive y tiene que ser en los primeros segundos porque si no, no lo brinca. Hay unos anunciantes que son más atrevidos y colocan esa publicidad cerrada, pues no puedes brincarla, pagan más, no puedes brincarla, pero la gente termina odiando eso. Porque si yo quería ver otra cosa, quería ver X y tengo, para hablar en venezolano, tengo que calarme tu publicidad, tu opinión. Ok, fíjate que sí está pasando, que hay muchísimo porque ya vamos a decir que nuestro público es más educado en cuanto a lo que tiene que ver con el mundo digital y la retaje, ¿no? Y si uno rechaza y no quiere ser invadido porque yo creo que la palabra es me están invadiendo mi espacio y ser atacado con tanta publicidad. Hoy en día, Europa, sobre todo, está teniendo una protección de toda esta parte, ¿no? y tú no puedes invadir hasta a una persona, enviarle información, etcétera, si esa persona no te consiente que sí lo puedes hacer. Y yo creo que a eso vamos. Inclusive, hay software de protección que tú puedes tener y proteges y bloqueas que no te salgan los pop-ups ni te salga nada de advertising en tu parte. Entonces, eso está progresando. Las compañías tienen que ser mucho más inteligentes o la gente de marketing tienen que ser mucho más inteligentes en generación de contenido. Tú lo dijiste muy bien en la parte orgánica, ¿ok? Porque cuando tú buscas, tú estás buscando una información, tú no estás buscando un advertising, tú no quieres que te estén vendiendo ya algo, ¿ok? Que indirectamente después, si tú estás en un proceso de búsqueda de un artículo que te soporte tu negocio o cosas que vas a hacer, bueno, tú al final vas a buscar la información de estos proveedores, pero tú antes quieres educarte, tú antes quieres entender y poder tomar una mejor decisión. Entonces, esa generación de contenido va, tiene que ir y para eso cuando tú me hablaste es un community manager, es aquel que va a tener la visión completa, o sea, ¿qué debo de generar yo para atraer a mí, este, a mí, o deleitar a mi target, a mi audiencia? Bueno, definitivamente tiene que ser una combinación de ese contenido, ¿ok? valioso para la persona con, a lo mejor, un reforzamiento de advertising, pero no puede ser una publicidad total, ¿verdad? Porque pierdes a la gente, la gente te rechace, tú lo dijiste muy bien, y eso es una tendencia. Entonces, hay software hoy en día que están bloqueando todos estos advertising, ¿ok? hay que generar contenido valioso para nuestra audiencia target, y, este, hay que saber combinar exactamente, este, lo, o la publicidad para, como dices tú, no perderlo porque me salió, no lo vi, lo rechacé, y no sirvió para nada, sino que sea justamente con aquellas personas que nosotros sabemos que no lo van a aceptar o porque no están aceptando recibir publicidad de nuestra parte, ¿no? Y ahora estamos conversando también con, con Milagros Zanoja, porque Milagros, ella es matemática, es licenciada en matemáticas con especialidad en estadísticas, investigación de operaciones, programación lineal, y, bueno, tiene además un MBA, y un máster en finanzas, en marketing, es una profesional, es una profesional que ha tenido además una carrera exitosa en empresas de tecnología de primer orden, como puede ser, voy a nombrar una solamente, Sun Microsystem, entre otras. Y, y, y muy interesante tu perfil porque tú también nos puedes ayudar a entender el tema ahora de los algoritmos que tienen todas estas redes sociales que detectan cualquier, vamos a decirlo así, cualquier actitud anti-orgánica, robots, trucos, etcétera, la inteligencia artificial que las redes sociales vienen desarrollando para combatir cualquier tipo de fraude, y esta pregunta nos llega también, vemos muchos perfiles que tienen, a mí me llama mucho la atención, tienen cuatro millones de seguidores, sobre todo uno lo ve en Twitter, en Instagram, cuatro millones de seguidores, sin embargo, uno después ve un video de ellos, sobre todo se da con muchas anclas informativas, uno ve un video de ellos y tiene 300 vistas en YouTube, entonces, hay unas cosas como que no cuadran, bueno, si tienes cuatro millones de seguidores en Instagram y algunas cosas que posteas en Instagram no tienen, no pasan de 300 views, ¿qué pasa ahí? O sea, tienes una, hay una cantidad de contaminación, vamos a llamarlo contaminación digital, no sé si ese término existe. Pero está muy bien aplicado, te felicito Rafael, porque sí, o sea, veamos antes qué pasaba, antes cuando tú veías compañías que te decían te logro posicionar en Google, ¿ok? y eran simplemente cómo te posicionabas, si estaba, era ese título o la gente hacía mucho clic en ese perfil, vamos a decir, entonces, y lo repetías, lo repetías, lo repetías, tú ibas a estar entre los primeros. Entonces, conseguías alguien haciendo algoritmos, como dices tú, de estar clic, 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 para lograr ponerte en los topes, en los primeros 10 o 20 que salieras en la lista de búsquedas de Google, ¿no? Eso es muy típico, típico que puede pasar, inclusive tú puedes estar creando cuentas falsas de Instagram o cuentas falsas de Facebook y simplemente estás dando like, like, like a ti mismo, pues, claro, ahí estamos hablando de la parte no ética de todo esto, que hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Y eso, lo que se está buscando es limpiar y contrarrestar todo eso. A través de que, y tú lo dices muy bien, hoy en día tenemos toda la parte de inteligencia artificial que nos permite, ¿verdad?, poder obtener comportamientos y análisis mucho más rápido y capturar información, lo cual podemos procesar y podemos entender. Por eso, cuando al principio te decía que había que tener esa habilidad de analítica es muy importante porque vas a tener tanta, tanta data que si no tienes la capacidad de convertirla en información, la perdiste, perdiste completamente todo lo que tienes. Y, entonces, ¿qué está pasando? Sí, hay una cantidad de, vamos a decir, de aplicaciones que están permitiendo monitorear y darse cuenta cuando existe una contaminación o un fraude entre todo lo que estamos viendo porque tú puedes, como lo dices muy bien, gente que dice cuatro millones de seguidores, pero, ¿cuántos son activos? O a lo mejor, suponte que sí, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿ok?, como decimos, y vamos a decirle que sí tiene los cuatro millones de seguidores, pero, ¿cuántos son activos? Sí. ¿Cuántos realmente estás teniendo? No, y la idea es que entiendo que los algoritmos están trabajando sobre eso, ¿no? Cada día se perfecciona más. Y el otro tema, para finalizar, es el tema de la generación de leads, que es lo que todo el mundo está pidiendo en este momento. Todo el mundo quiere leads, todo el mundo quiere vender, usando, por supuesto, la digitalización. ahora, ¿cómo, no nos vas a dar la fórmula mágica, por supuesto, pero, ¿cuáles podrían ser los pasos para que un emprendedor pueda armar un plan de generación de leads? Ok. Bueno, primero, uno trabaja eso, hay diferentes matrices, ¿no? Y vuelvo, y la gente que esté interesada en buscar información, lo puede buscar en Hotspot, lo pueden buscar en Hotsuite, que son empresas que han generado contenido sobre esto, ¿ok? Y hasta metodologías y hasta te dan, este, templates para poder aplicar. Lo más importante es que tú entiendas en qué estado está tu value persona. Y cuando digo value persona, tú tienes que perfilar completamente cuál es, quién es tu cliente, ¿ok? No es que yo voy a vender, ajá, ¿a quién le vas a vender? ¿Quién está interesado? ¿Qué información él requiere? ¿Cuál es la necesidad que él tiene? Entonces, tú tienes que perfilar muy bien eso. Y una vez que tú tengas perfilado completamente tu value persona, tú vas a ver en qué posición está en el ciclo de venta, ¿ok? Está en una búsqueda de información genérica, no, ya tiene más interés o va a tomar una decisión. Entonces, dependiendo en el estado en que está ese value persona, tú vas a determinar la estrategia de social media para él. Es decir, si la persona simplemente está en un estado de warning, entonces tienes que generar cierto tipo de contenido para que él se sienta cómodo contigo, ¿verdad? Y pasa a la siguiente acción, que es la selección de alternativas, donde tú dejas estar posicionado con ciertas características porque conoces muy bien tu value persona para que él siga, se enganche y vaya al segundo punto, que es cuando tú llegas, ok, vamos a tener una oferta, vamos a buscarte la mejor forma de que tú adquieras tu producto con todas las condiciones y vamos a cerrar el punto, o sea, el momento de venta. Pero tú tienes que entender ese ciclo de ventas y tienes que entender cómo tu value persona trabaja. Entonces, una vez así, tú vas a determinar, ok, cuáles son las diferentes, vamos a decir, social media que puedo utilizar, estrategias que puedo utilizar, entonces las voy utilizando en cada uno de estos posts. Y así vas llevando de un cúmulo de gente, como dices tú, tu funnel, y vas llegando a buscar el porcentaje. Y hay métricas, hay métricas que te dicen por lo menos este es un webinar, cuántas personas se registran, ok, que sería tu espectro mayor, cuántas personas de las registradas asisten, ¿verdad? Y cuántas de las asisten realmente tienen un interés. Entonces, vas teniendo un porcentaje y hay porcentajes por industrias estandarizados y tú puedes saber, ok, si yo estoy en el momento correcto, en el track correcto para saber si estoy comportándome y haciendo lo que debo hacer para generar ese porcentaje mínimo que me está pidiendo esta métrica para lograr entonces mi lead al final. Entonces, la generación de contenido debe ser acorde y concluyo con esto, de acuerdo a tu vaya persona y al estado en el ciclo de venta o de compra que tiene ese cliente contigo o ese potencial cliente contigo, ok. Muchísimas gracias, milagro. Muchísimas gracias porque, bueno, has ilustrado muy bien cómo movernos en este nuevo marketing y, bueno, vamos a hacer un segundo programa porque han llegado algunas preguntas y queremos, por supuesto, aprovechar tu experiencia y conocimiento para contestarla. Pero voy a adelantar algunas, ¿no?, que tienen que ver con el tema de costos. En el próximo programa lo haremos. El tema de costos y efectividad versus el marketing tradicional porque muchas personas ya están pensando, bueno, desapareció la radio, desapareció la televisión, desapareció todo y nos vamos a quedar nada más con el social media. Ese tema vamos a dejarlo en el aire, vamos a dejarlo en el aire. Así que estaremos nuevamente con la doctora Milagro Sanoja para tocar este tema en un próximo programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. que tengas una feliz semana. Igualmente. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Tres cero cinco media TV media TV que habla como tú. Tres cero cinco y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.